Bienvenido al canal, deja tu like y suscríbete, hijo de la gran bitch ¿Captura la bandera chata? ¡Ya! ¡Póndense verga! ¿Quién invita al porcent? Vanamex A ver, comprado Se están matando a Raúl ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí está, está en línea verde, no está abajo ¿Y nos quitan la bandera? ¡Vamos! 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 ¡Defiéndame! ¡Defiéndame! ¡Argh! ¡Susco la tenija! No, 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 no ¡Mátelo, revoluto! ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Pero pongo! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Ya, bro! ¡Luis, mira! Ahora sí voy a descender, es que no antes no tuve la posibilidad ¡Andal, te curo! ¡Puta mierda! ¡Dale! ¡Le agarre la verga, le agarre la verga! ¡Me está matando! ¡Puta mierda! ¡No, es que la agarro pero no avanza nada, hermano! ¡Por más que corre! ¡No hay, preso! ¡Yame el madera todo, vro! Vayan, vayan, vayan todos Bate, 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 bien Llegate, buena Buena, buena, buena Mira mi Jame, 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 Jame Jame, 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 Jame Vale, me mataron al frente, no, hubiera ido por el otro lado, mano No, si me agarraron para el culo, arreguló Ya mira, eh, bro, tengo un avión, tú me decís cuando lo tiro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 mate a 3 Ya lo maté a todo, lo maté a todo, hermano, yo solito Hermano, lo maté a todo yo solito, si yo soy pro Soy pro yo solito, bro Vale, 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 vale Andate, 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 tu yo lo mato Te estoy dirigiendo con la mía Cúbrame, cúbrame el culo Cúbrame el culo, arreguló Cúbrame el culo Cúbrame el culo Cúbrame el culo, voy abajito, voy para abajito arreguló Qué hermosa Qué hermosa, qué hermosa Mira, ahí está el papu Mira, ahí está el papu Viste, y el porcé, mira Siempre último Gracias por ver el video, perro Deja tu like y suscríbete antes que te devague ¡Suscríbete al canal!